Esta es la historia del muchacho que perdió a su amada y luego al Señor se lo lleve para reunirse con ella ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor de la virtud se ha ido al cielo y para poder yo debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche a ser, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar el carro voltó y hacia el fondo fue atrás Canten ¿Por qué se fue y por qué murió? Se ha ido al cielo y para poder yo Ahora quiero que canten pero háganme sonar sus palmas también ¡Vámonos! ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Y aún con mirar la puridad Ayer me lloró, me dijo amor Allá te espero donde está el Señor Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Así la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos A cantar amigos, vamos A ver levánteme esas palmas Bien alta, bien alta y cante ¿Por qué se fue y por qué murió? Ok, vamos a cantar todos una vez más Ok, vamos a cantar todos una vez más ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué me la gritó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar De mi amor Gracias Muchísimas gracias queridos amigos Queremos comenzar despidiéndonos Agradeciendo a Dios que nos ha permitido venir A cantarles un poquito de lo mejor de nuestros corazones Estos son de ayer, hoy y siempre Los Dolzones Chao, gracias Gracias Muchísimas gracias